Ana Bárbara le enseña a sus hijos como cantar música mexicana comenta y suscríbete a sus hijos les gusta la música mexicana porque lo que es chema a ver, ché, échatela dice que noche por noche vamos a crecer más y más y el grito el grito es así bueno, mientras unos tuvieron un domingo quizá donde salieron al parque salieron a pasear salieron a de viaje a mí me tocó ser ama de casa desesperada